FALLECIÓ EN MÉXICO UNO DE LOS MÁS GRANDES Y QUERIDOS ACTORES DEL CINE Y LA TELEVISIÓN, GUSTAVO ROJO. ESTO FUE EL SÁBADO, ÉL TENÍA 93 AÑOS Y FALLECIÓ A CONSECUENCIA DE UN PARO CARDÍACO. SU HIJO EXPLICÓ QUE SU PAPÁ DEJÓ MUY CLARO QUE QUERÍA DISCRECIÓN E INTIMIDAD DURANTE SU DUELO, ASÍ QUE SE LLEVÓ A CABO UNA MESA EL DOMINGO Y ACTO SEGUIDO SUS RESTOS FUERON INCINERADOS, ROJO TRABAJÓ CON EL DIRECTOR LUIS BUÑOEL Y CON MUCHAS OTRAS PERSONAS INCLUIDO SHAN CONERY, ADEMÁS DE HABER PROTAGONIZADO UN TÓRRIDO ROMANCE CON BRIDGETE BARDO, ASÍ QUE ES ALGUIEN A QUIEN TODO MÉXICO Y LOS SEGUIDORES DE LAS NOVELAS Y EL CINE ESTÁN LLORANDO.